¡Hola, hola! Hoy les traigo una rica receta. Un pollo estilo chino. Espero que les guste para que lo hagan. Los ingredientes que vamos a utilizar se los dejo aquí en pantalla. Yo aquí tengo 2 kilos de pechuga de pollo. Vamos a pasar a sazonarlo. Vamos a empezar cortándolo en pedazos. Yo lo voy a cortar en pedazos medianos, no tan chicos ni tan grandes. Y ahorita para pasar a sazonarlo. Como ven, ya está partidito. No están ni muy grandes ni muy chicos. Así deben de quedar. Vamos a pasar a marinarlo. Le voy a poner una cucharadita de maicena. Nomás con una cucharadita, no más. Y lo revolvemos. Y le vamos a poner una cucharadita de salsa de ostión. Y una cucharadita de salsa magui. Magui soya. Y también le vamos a poner una cucharadita de salsa inglesa. Le vamos a agregar una cucharadita de pimienta. Y revolvemos ya. Es para que se le agregue muy buen sabor. Lo revolvemos muy bien y lo vamos a dejar por media hora para que se concentre todos los ingredientes. Yo le voy a agregar otra cucharada de ostión porque estoy haciendo dos kilos y pues no quedó muy bien. Entonces le vamos a agregar otra cucharada. Ya vamos a partir la verdura. Ya la tengo bien lavadita. Recuerda que hay que lavarla muy bien. Yo voy a utilizar cuatro calabacitas. Las voy a partir así y las voy a hacer en cuatro pedazos. Y las voy a dejar así. No muy chiquitas porque si no se nos desbaratan. Yo voy a utilizar este chile morrón. Está muy grande. Con ese nos alcanza. Quitámoslo de adentro que no nos sirve para nada. Y las vamos a hacer en rajaditas también. Ni muy grandes ni muy chicas. Ahora vamos a picar las zanahorias. Yo voy a utilizar cuatro zanahorias. Y las vamos a cortar así. Y vamos a rebanar las cebollitas de cambray. Así en pedacitos para agregárselos también a este rico pollito chino. Vamos a cortar media cebolla. Pero esta sí ya en pedazos grandes. Y ahorita van a saber por qué. Y vamos a picar finamente dos dientitos de ajo. Como ven ya tengo toda la verdura bien picadita. Y el pollito pues está marinando. Vamos a hacer una mezcla. Le vamos a agregar agua. Y le voy a agregar tres cucharadas de salsa de ostión. Tres cucharadas. Y le vamos a agregar dos cucharadas de salsa de soya. Y una cucharada de salsa inglesa. Y le vamos a agregar una cucharada de maizena. Y mezclamos. Y la vamos a reservar. Y vamos a tostar dos cucharadas de ajoncoli. Ahorita que empieza a tronar. Quiere decir que ya se está tostando. Y como ven ya se tostó. Ahora sí lo vamos a sacar. Y lo vamos a reservar. Aprovechando que tenemos el sartén caliente. Vamos a tatemar. Estos son cinco chilitos pico de pajaro. Esto ya lo vamos a sacar. Y lo vamos a reservar. Así en el momento le vamos a agregar. Un poquito de aceite. Vamos a sazonar. El ajo que piqué. Y le vamos a agregar. La cebolla que corté en rebanadas grandes. Y aquí ya es momento. De agregarle. La cebolla de pollo. Lo vamos a dejar. Pero sí. Aquí por unos diez minutos. Pero siempre estarlo cuidando. Estarle mueve y mueve. Le vamos a agregar. Media cucharada de enor suiza. Y una pizquita de sal. Y le vamos a agregar. Otra pizquita de pimienta. Recuerden que ya lo tenemos sazonado. Pero le va a dar. Otro sabor más rico. Como ven miren. El pollito ya está. Casi cocido. Le vamos a agregar ahora. La verdura. Le voy a agregar todo. Chile morrón. Calabacita. Y zanahoria. Y el cebollín que se picó también. Y vamos a revolverla. Que se integre por todos lados. La vamos a dejar. Por cinco minutos. La vamos a tapar. Así la vamos a dejar. Y ahorita regresamos. A ver cómo va. Aquí a la salsa que hicimos. Le vamos a mezclar. El ajonjolí. Aquí miren la calabacita. Y la zanahoria. Ya casi se está cociendo. Es momento de agregarle el brócoli. El brócoli lo desinfecté muy bien. Yo lo desinfecto con vinagre de manzana. Ahí lo dejo por 20 minutos. Para que se nos desinfecte muy bien. Y vamos a revolver. El brócoli, recuerden que es muy rápido. Bueno. Tres minutos. Ya está cocidito. Ahora le vamos a agregar la salsa que hice. Revolvemos muy bien para que se integre bien, bien todos los sabores. Los agregamos aquí. Y lo vamos a dejar por 5 minutos. No le vamos a agregar los chiles que tatemamos. Si los quieren picocitos, pues los podemos partir. Ponérselos así. Si no, así los vamos a poner. La verdura ya está cocidita. Ya nomás los vamos a dejar otros 5 minutos. Y así quedó mi pollito estilo chino. Miren, qué rico quedó. La verdad. Si ustedes cuando lo hagan, ven que les hace falta más salsa de ostión, le pueden agregar. El mío quedó muy bien. No me le hace falta nada. La verdad tiene un olor muy rico. Y así quedó mi rico pollo estilo chino. La verdad queda muy rico. Se los recomiendo que lo hagan. No se les olvide suscribirse a mi canal, dejarme un comentario, un like. Bye.